Gracias. 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 Sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial, el Espíritu Santo. Es muy importante su presencia en este lugar sagrado y por ello les invitamos a estar muy atentos y a vivir todos los momentos sin ninguna distracción. Les pedimos por lo tanto verificar que su celular no vaya a timbrar o sonar y se sugiere apagarlo. Repito, evitar usar el celular en la misa. Muchas gracias por atender esta recomendación. Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa. Nos encontramos en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. La liturgia de este domingo nos enseña sobre la sabiduría que vale más que cualquier cosa material. las valoraciones humanas de una persona dan a veces más importancia a lo que tiene o puede que a lo que es. Nosotros sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios y él nos invita a vivir nuestra fe generosamente. Nuestra verdadera riqueza es Cristo resucitado a quien alabamos y adoramos. Abramos nuestro corazón a esta sabiduría. Hoy también le damos la acogida a estos ocho niños y quince niñas que inician su preparación a la primera comunión. de pie por favor. No hay Dios tan grande como tú. 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 Tu Santo Espíritu He venido a alabar a Dios He venido a alabarlo a Él He venido a alabar a Dios Con gozo en mi corazón He venido a alabar a Dios He venido a alabarlo a Él He venido a alabar a Dios Hermano, acompáñame Y a cantarle A gracias darle Vine a decirle que su amor es infinito Vine a alabarle Vine a adorarle Vine a decirle que su amor lo necesito Muy buenos días para todos Qué bueno podernos encontrar aquí En el templo Para celebrar nuestra fe Como cristianos Escuchar la palabra de Dios Y participar con fe Hoy de manera especial Damos la bienvenida y la acogida Al grupo de niños que van a prepararse Para la primera comunión Unidos a sus padres y acudientes Por eso Los vamos a recibir En esta Eucaristía Donde Inician oficialmente Su camino de preparación Su camino de preparación A la primera comunión Invito A todos a que se pongan Cómodos se sienten Y un catequista va a ir llamando Cuando Los papás O acudientes Escuchen el nombre del niño Se ponen de pie Y salen acá al centro Y se vienen con sus niños Acá hacia adelante A medida que escuchen Y los niños Cuando escuchen su nombre Dicen en voz alta Presente Austin Samuel Díaz Ortiz Y Gabriela Acosta Echeverry Los papás salen acá al centro Y los reciben Jacobo Pérez Gómez Joan Camilo Bedoya Rivera Y se ubican con sus niños Acá adelante Juan José Lemos Villamizar Luciana Juan Nicolás Cárdenas Cárdenas Miguel Ángel Cárdenas Cárdenas Por favor En hilera Así A lo largo Todos Con los niños Al frente Los padres de familia Atrás En hilera Se termina una hilera Y hacemos La segunda hilera María Antonia Salazar María Antonia Velázquez María José Grisales María José Orozco María José Porras María Paula Vallesilla María Ana Salgado Miguelán No Naomi Sofía Sánchez Rafael David Ortega Atrás En la tercera fila Pásenlo Pásenlo niños Mariana Salgado Isabela Bonita Reverendo Padre Presentamos a usted como párroco a estos niños que inician su proceso de preparación a la primera comunión Acogemos y recibimos a estos niños para iniciar ya su camino de preparación Acompañados por sus padres y catequistas Digan todos, demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Apreciar los niños En este camino que inician de catequesis Conocer, amar y seguir a Jesús Para ello, Jesús alimenta el amor de sus amigos con un mismo cuerpo por ellos entregado Están aquí con el deseo de poder acercarse un día a recibir y comer el cuerpo del Señor Por eso niños, les pido que manifiesten hoy su decisión ante sus padres o acudientes y ante esta asamblea Les pregunto niños ¿Quieren conocer a Jesús y estar muy cerca de Él? Si queremos ¿Quieren aprender a amar a Jesús y llevarlo siempre en su corazón? Si queremos ¿Están dispuestos a asistir a su catequesis y ser responsables? Si queremos Y a propósito de responsables, ustedes comenzaron muy bien, muy responsables Llamo la atención a los padres de familia que hoy faltaron Porque comenzaron muy Irresponsablemente Pero usted se está comprometiendo a ser muy Muy responsables Les pregunto ¿Están dispuestos a asistir cada domingo a la Santa Misa? Ahora niños Voy a asignarlos a marcar Con ustedes Y luego los papás También Preparación Abinuelo Abinuelo La viña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Gracias por ver el video. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por la paz, por el amor, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, piedad, piedad. De nosotros, ten piedad. Señor, piedad, piedad. De nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Tenga la amabilidad y se sientan, y los niños de la catequesis salen adelante. No, 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 en dos filos como venía. Echen para atrás. Echen para atrás. Trégame las ojas. Dos filas, ánimo. los niños van a ser ahora un signo de recibir la palabra de Dios el Evangelio que también vamos a recibir todos para irnos preparando también a recibir la Eucaristía a Jesús en su cuerpo y en su sangre entonces ellos en esta etapa de preparación van a recibir la palabra de Dios que los va a ir, insisto, preparando para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús ellos se acercan día 2 hacen un gesto de besar el libro de los santos evangelios y regresan de nuevo al puesto reciben reciban reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo reciban el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vivo ahora los niños se ponen de pie los niños de la catequesis de pie queridos niños acaban de tocar y besar el libro de los santos evangelios de Jesús por el que siempre se deben guiar les pregunto niños están dispuestos a venir cada domingo para escuchar y entender cada vez mejor lo que el Señor nos quiere decir y como hemos de hacer vida a su palabra ahora los papás ojo dientes se ponen de pie y le pregunto a ustedes papás y que bonito eso de los papás que vengan con sus hijos y vayan creciendo con ellos les pregunto en cuanto a ustedes padres de familia o acudientes deben estar muy atentos al crecimiento de estos niños en el conocimiento del Señor y ofrecerles el apoyo de su cariño de su testimonio y de su oración por ello les pregunto están dispuestos a escuchar con mayor atención al Señor y a vivir con mayor fidelidad lo que nos enseña en su evangelio ahora toda la asamblea se pone de pie y van a decir todos escucharemos tu palabra Señor y en silencio muy atentos van a escuchar la palabra lectura del libro de la sabiduría supliqué y me fue dada la prudencia invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría la preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la riqueza no la equiparé a la piedra más preciosa porque todo el oro ante ella es un poco de arena y junto a ella la plata es como el barro la quise más que a la salud y la belleza y la preferí a la misma luz porque su resplandor no tiene ocaso con ella me vinieron todos los bienes juntos tiene en sus manos riquezas incontables palabra de Dios sácianos Señor de tu misericordia y estaremos alegres sácianos Señor de tu misericordia y estaremos alegres enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete Señor hasta cuando ten compasión de tus siervos por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tu siervo Señor vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos si haga prósperas las obras de nuestras manos lectura de la carta a los hebreos hermanos la palabra de Dios es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu coyunturas y tuétanos juzga los deseos e intenciones del corazón nada se le oculta todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas palabra de Dios que alabamos Señor aleluya 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 el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó uno corriendo se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿por qué me llamas bueno? solo hay uno solo hay uno no hay más no hay nadie bueno más que Dios ya sabes los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio no estafarás honra a tu padre y a tu madre él replicó Maestro todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús se quedó mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta anda vende lo que tienes dáselo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme a estas palabras él frunció el seño y se marchó triste porque era muy rico Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos que difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras pero Jesús añadió hijos que difícil es entrar en el reino de Dios más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios ellos se espantaron y comentaban entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo es imposible para los hombres no para Dios Dios lo puede todo Pedro se puso a decirle ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí por el evangelio que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la vida futura vida eterna palabra del señor una persona salió al camino de Jesús y salió corriendo hacia Jesús y al encontrarlo se postró ante él se arrodilló ante Jesús una persona que tenía de todo una persona que era buena gente porque cumplía con todo no mataba no robaba honraba padre y madre etcétera buena gente y tenía riquezas materiales decir tenía todo para vivir todo lo que él creía y todo lo que a veces nosotros creemos que necesitamos para vivir era rico pero oigan lo especial esa persona buena gente que tenía todo algo le faltaba algo importante vital fundamental esencial le faltaba y por eso salió al encuentro de Jesús y le hace la pregunta a Jesús que tengo que hacer para tener la vida la vida eterna insisto tenía de todo y tenía todo y le está preguntando a Jesús que tengo que tener que tengo que tener para tener la vida eterna es decir la vida completa o la vida plena plena o la vida diríamos feliz y no sólo eterna en relación al tiempo sino eterna en relación al contenido que tengo que hacer para tener la vida eterna tenía todo pero no estaba todavía pleno feliz tal vez había dedicado toda su existencia a conseguir cosas ya es una persona mayor esta versión de San Marcos en ese punto pone como protagonista a una persona mayor mientras que la versión de San Mateo pone como protagonista a un joven aquí es un mayor y eso se deja ver cuando él dice es que yo desde mi juventud yo desde mi juventud si dice desde mi juventud quiere decir que ya es mayor había dedicado su vida como nos pasa a nosotros a ir consiguiendo porque uno cree que esa es la felicidad porque uno cree que esa es la vida eterna y vamos a descubrir que la vida eterna no solo en el tiempo sino en el contenido como plenitud es conocer a Jesús es encontrar a Jesús pero no solo encontrar a Jesús y creer en él sino seguirlo a él seguirlo a él pero para seguirlo a él pues hay que liberarse soltarse de las realidades de las cosas que a veces se convierten en una carga hay que soltarse y el mismo Jesús en otro o el mismo evangelio en otro pasaje dice que la vida eterna es que conozcan a Jesús y en eso consiste la vida eterna porque conocer a Jesús porque encontrar a Jesús es la vida eterna es la vida plena él mismo lo dice también en otro pasaje yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida yo soy la vida sin Jesús sin Jesús sin Dios podemos tenerlo todo entonces tenemos tenemos poder tenemos una profesión tenemos casa tenemos aquello y toda la vida nos esforzamos en tener y aquí no se trata de un evangelio contra la riqueza pilas contra el hecho de tener aquí lo que nos está mostrando es que lo que el ser humano necesita para la vida es tener a Dios y teniéndolo a él lo demás vendrá por añadidura porque si tenemos todo y no tenemos a Dios seremos los más pobres oígase bien seremos los más pobres y hay muchos pobres que tienen todo tienen su casa tienen sus cuentas bancarias tienen su dinero tienen su poder económico tienen pero son los más pobres muchos de los que tienen porque no tienen a Dios ni siquiera eso es pleno porque a veces los que tienen cosas materiales nunca están satisfechos el que tiene el que es rico dice yo no soy rico y quiere tener más y es millonario y dice no tengo y quiere tener más y se aferra y se apega a lo que tiene se apega a lo que tiene no suelta y eso se ve inclusive hasta en detalles que el que más tiene es más apegado a lo que tiene no suelta donde nota uno más generosidad o entre quienes nota más generosidad entre los que tienen a Dios más generosos para dar para ayudar para servir para entregar claro hay las excepciones porque hay gente que tiene dinero pero tiene a Dios y entonces ese es capaz de soltar y ayudar y servir pero el que no tiene a Dios es como dice uno popularmente es un amarrado han escuchado eso es un amarrado ¿dónde ayudan más? estos días me preguntó alguien ¿no? padre usted que está en la parroquia del nuevo príncipe en un barrio ¿dónde ayudan más? me preguntó otro padre de una parroquia en un barrio más popular e hicimos comparaciones y la conclusión es que ayudan más en los barrios ¿dónde asisten más a la iglesia? y nos comparamos y entonces este hombre o esta persona más bien tenía todo le faltaba Jesús y Jesús le responde a la pregunta ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? y Jesús le dice pues cumple los mandamientos ya cumplido con todo soy buena gente ah bueno entonces suelte de lo que tiene y ayúdele a los demás cuando ya le dijo eso suelte ahí dijo ese resultó ser un que era buena gente si pero resultó ser un amarrado cuando Jesús dijo suelte y ayude a los demás y ahí si véngase conmigo y ahí si véngase conmigo dice el evangelio Jesús lo miró con amor lo miró con amor pero esa persona se puso como frunció el seño cuando Jesús le dijo suelte ayude despréndase no está diciendo que uno no tenga a lo que Jesús va es que uno no puede ser creer que lo que tiene es el motivo de su felicidad suelte ayude no sea un amarrado y que hizo aquella persona soltó o amarró más que hizo no soltó amarró más y se fue y Jesús continúa diciendo miren aquel que es capaz de soltar de dejar va a recibir cien veces más y yo insisto estas no son palabras contra la riqueza porque esto no es un discurso comunista ni socialista ni esas cosas el evangelio no va por esa línea de satanizar la riqueza va por la línea de que nosotros aprendamos a descubrir es cuál es la verdadera y auténtica riqueza niños cuál es el tesoro cuál es el tesoro Jesús y que los adultos aprendamos la riqueza de una sociedad cuál es tener a Jesús la fe tener a Dios una sociedad una sociedad sin Dios es una sociedad pobre y no estoy hablando de cosas materiales es una sociedad pobre pero una sociedad un país que tenga a Dios como principio como fuente fundamento de su vida que se deje guiar por la palabra de Dios que se deje conducir por la palabra de Dios esa palabra de la que nos hablaba la carta a los hebreos en la segunda lectura que la palabra de Dios es viva y eficaz que traspasa hasta el fondo del alma una sociedad un país que se deja guiar por Dios es un país rico rico pero un país donde a Dios se le considere lo más barato lo más inútil para qué sirve Dios para qué sirve la fe un país donde la gente dice para qué sirve rezar para qué sirve ir a misa para qué sirve bautizar a los hijos para qué sirve hacer la primera comunión para qué sirve eso para qué sirve a Dios ese es un país pobre está en la miseria sin vida sin vida porque el que nos da la vida es Dios y esa mentalidad vamos hoy no la gente empieza a decir para qué para qué y empiezan a decirlo disfrazado de libertad de culto y de libertad de de que es un país laico de que es un país etcétera no confesional empiezan a decir para qué sirve para qué sirve enseñar religión en las escuelas y colegios no eso para qué sirve eso quitémoslo para qué sirve eso y entonces a los niños ya no ya no hay que enseñarles religión a los niños ya no hay que enseñarles la fe a los niños ya no hay que enseñarles eso para qué sirve eso ahora lo que hay que enseñarles a los niños es cómo maneja la tecnología y es lo que es importante a los niños hay que darles esto hay que darles lo otro pero darnos la fe para qué no 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 están escuchando papá están escuchando quieren tener todo, pero no quieren tener a Dios, pregúntenle a los niños y a los adolescentes de hoy, pregúntenle a los adolescentes de 14, de 15, de 16, de 18 años, ¿qué quieren tener? ¿Quieren tener todo? ¿Quieren tener experiencia con el parejo? ¿Quieren tener experiencia en la cama? ¿Quieren tener experiencia en todo? ¿Pero quieren tener experiencia de Dios? Eso no es importante. Y si algo tenemos que descubrir en este vampiro de hoy, es que queremos tener vida, y vida, y tener una vida plena, y lo único que nos dará, es Dios. O sea, nosotros acabamos contigo, que no nos vaya a pasar con nuestra persona en el Evangelio, que cuando te sucedió eso, salió ahí a morir y que fue más bien, que no vaya a pasar lo mismo entre ustedes, que unieron esta predicación, que unieron esta palabra y salieron a la palabra de la palabra, que cuenta, y salieron lo mismo, para estar mal. Que bueno, que la relación de todos, de las niñas que hacen la primera comunión, de todos los que abandonaron la catequesis, y de todos los que estaban frente, yo sí quiero, yo quiero que den la vida y déganla, y que existan solamente después de la muerte, de su cumplimiento, y de su cumplimiento, por supuesto. El libro de la sabiduría, de su primera lectura, nos enseñaba también algo maravilloso que va en ese mismo sentido. Yo preferí, yo preferí la sabiduría de Dios, yo preferí la sabiduría de Dios, a los tesoros de esta tierra. El oro, oro, siendo el oro tan valioso, me pusieron el oro y me pusieron la sabiduría de Dios y yo me quedé con la sabiduría de Dios. Inteligente, ese es inteligente, porque si se queda con la sabiduría de Dios, después va a tener el oro. Si se queda con el oro, el oro se lo gasta y después se quedó sin nada. Inteligente de la primera lectura, preferí, ustedes que prefieren, niños, ustedes que prefieren, la misa del domingo o el paseo. Y no nos digamos mentira, porque el católico... El católico, muchos dicen, no, yo siempre digo a Dios, pero cuando se trata de prevenir, cuando se trata de prevenir, ¿usted qué prefiere? Venir a rezar, o ir a una fiesta. El católico, muchos dicen, no, yo siempre digo a Dios, pero cuando se trata de prevenir, cuando se trata de prevenir, cuando se trata de prevenir, cuando se trata de prevenir. No hay, ni a veces, como no se trata de prevenir, cuando se trata de prevenir, cuando se trata de prevenir. Amén. 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 Es aquel en la iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Dámonos a las decisiones diciendo, Dios de amor, llénanos de ti. Dios de amor. 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 Bendito es el Señor, bendito nuestro Rey Este es el momento de ponerse de rodillas Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias se lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Roberto Y todos los pastores se cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Recemos ahora confiadamente A nuestro Padre las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con ustedes Dense el saludo de la paz Sea la paz con vosotros Sea la paz con vosotros Sea la paz con vosotros Que con vosotros Siempre, siempre sea la paz Pedimos paz para el mundo Pedimos paz para el mundo Pedimos paz para el mundo Que para el mundo Siempre, siempre, siempre sea la paz Siempre, siempre sea la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Este es Jesús Él es el que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Dichosos los invitados A la cena del Señor Comunión espiritual para los fieles Que siguen la transmisión Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Mi aparte de ti Amén Recuerden los que comulgan Hacer dos filas Y cuando comulguen Regresan por los lados Y antes de la comunión Hagan el acto de reverencia a Jesús La genuflesión simple O la venia Hagan el acto de reverencia a Jesús Hagan el acto de reverencia a Jesús Hagan el acto de reverencia a Jesús Gracias por ver el acto de reverencia a Jesús Amén. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Amén. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Amén. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Amén. Para el hombre sediento de verdades y hundido en un mar de ideologías. Amén. Para el hombre que busca la luz sin sombra alguna, Tú eres camino, verdad y vida. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Para el hombre que vive sin fronteras y espera en el progreso su alegría. Para el hombre que sueña, tal vez cuando morirse, Tú eres el camino, verdad y vida. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Para el hombre que avanza desolado, de espaldas y al amor que Dios nos brinda. Para el hombre que morirá, perdido y solitario, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo, Maestro, Tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Oremos. Suplicamos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre, sacros santos, nos hagas participar de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Felicitamos a la niña María Fernanda Gordillo Cruz, que ha hecho su primera comunión. Un aplauso para ella. Todos en su puesto, no se muevan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén.